Gracias a todos por este minuto de silencio, por recordar a todas las víctimas. Vamos a invitar... Aplausos para Patricia. Ante la inminencia del 5 de junio, nuestro colectivo Noaqueico Francia ha reunido a sociólogos, politólogos, artistas, catedráticos y filósofos peruanos, residentes en París, que condenan la candidatura de Fujimori como la continuación de una mafia dictatorial que menoscabó nuestra endeble democracia de 1990 al 2000. Nosotros sí nos acordamos. Diez años no bastan para hacernos olvidar las exacciones del Grupo Colina, la matanza sangre fría de Barrios Altos, las espeluznantes desapariciones de la Cantuta, las esterilizaciones carniceras a mujeres inocentes, la disolución arbitraria del Congreso en el 92, la coprofilia de la prensa amarilla, los arreglos bajo la mesa del Servicio Nacional de Inteligencia, la recolección de firmas fantasmas para la reelección del año 2000, la renuncia por fax del hoy preso Alberto Fujimori, y la oportuna huida de su secuaz, Vladimir Montesinos. Amarrarán los miembros a la mala tirarán, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando ¡Libertad! Sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Música Susirdi Amén. 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 por la malversación de fondos públicos y corrupción en los que participaron los miembros del gobierno Fujimori. El costo total de la corrupción, sépanlo, entérense, de su propio bolsillo, fue de 14 millones de dólares entre 1990 y el 2000, dinero con el cual Keiko Fujimori se benefició personalmente, estudiando en Boston, mientras miles de estudiantes de su edad protestaban con su padre y eran acallados con la complicidad de las Fuerzas Armadas. Si ese dinero se hubiera invertido en el presupuesto público, habríamos crecido de 1.800 a 2.000 millones en términos de PBI y entre 150 y 200.000 peruanos habrían podido salir de la pobreza. El financiamiento actual de la campaña de Fuerza 2011, por medio de rifas, sigue siendo un chiste de mal gusto. 3. Por la falta de visión social y de valores éticos del partido. Sin un marco de valores claro y sólido, ningún partido puede llevar adelante a un país hacia la democracia y el desarrollo, ya que carece de visión. El plan de gobierno de Fuerza 2011, lo pueden leer en PDF, se resume al clientelismo y al asistencialismo para ganar más votos en vista de la próxima elección. No queremos, no queremos, no queremos, corrupción. ¡Gracias! 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 Libertad al pueblo peruano Libertad al pueblo peruano